La electricidad de Jimmy Page es una cosa incomparable, incomparable, o sea, Jimmy Page es... Fíjate, porque en vivo era como más puerco y además en vivo solo eran los tres instrumentos, pelones y ya, pero en estudio, o sea, como que esta onda de cómo las capas de sonidos, distintas liras, aportando distintas cosas en distintos momentos específicos, o sea, sí, o sea, como que él creo que sentó las bases así como para la lira eléctrica, o sea, Hendrix llegó así como a dinamitar todo lo que pasó antes y Page llegó como a mostrar cómo se podrían orquestar, ¿no? Sí, era un orquestador, o sea, a mí me encantaba la manera de grabar de él, de que él fue de los primeros en doblar guitarras, ¿no? De manera estéreo y con distintos sonidos o con distintos amplis, jugaba mucho, era un geek del sonido. Sí, sí. Y por supuesto de la técnica, a mí me encantaban los puerco que tocaba, o sea... ¡Gracias!